Fiesta de disfraces dulce o truco, contorsionistas y música en vivo, más tributo a una de las mejores bandas de rock, Pink Floyd, interpretado por Shine On. Además podrás inscribirte al concurso de disfraces y tomarte fotos profesionales en el evento. Aparte tus entradas en la página de Facebook, arroba eventos bardo, arroba eventos bardo. Dulce o truco. ¡Gracias!